Bueno, viene un homenaje, es una canción de nuestro disco Nuestro disco que ya bueno, en fin año ya lo terminamos completito Nos estamos súper contentas por todo el apoyo de la linda gente Porque siempre está ahí con vosotras, con hechiceras La primera orquesta femenina del Perú Somos 15 chicas, para todos ustedes con mucho cariño Bueno, viene un homenaje al señor José José Y dice así ¡Vamos! 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 No hay dos en la vida Pero más que según Pero más que más Cuento En la corren, en la salta, en los tiempos de los colores A su cuerpo, en el frio de la soledad, en el fondo En la selva, en los tiempos de los colores En la corren, en los tiempos de los colores En la coluna, en los tiempos de los colores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!